Hola, ¿cómo estás? Un placer mi nombre es Roberto, soy urólogo. Y voy a explicar todo sobre el tratamiento L-Fortex. ¿A qué hombre no le gustaría aumentar su virilidad, aumentar su energía a diario, e incluso aumentar el tamaño, el grosor y la potencia de su pene? Problemas como la eyaculación precoz, las erecciones débiles y el tamaño o grosor por debajo de la media son algunos de los problemas que asolan la vida de miles de hombres en toda España, y cuando el hombre supera los 35 o 40 años, estos problemas empiezan a ser cada vez más comunes, pero no deberían existir. La mayoría de los hombres en estos casos acaban recurriendo a los estimulantes disponibles en el mercado, como el famoso azulcino. El gran problema de estos productos es que, además de acelerar el corazón y ser muy peligrosos para la salud, tienen un efecto extremadamente momentáneo, es decir, al cabo de unas horas, los problemas vuelven a la normalidad, ¿no? Entonces hay que tomarlas varias y varias veces. El equipo de científicos de la Universidad de Colorado, motivado por encontrar una solución a estos problemas que aquejan a la mayoría de los hombres, ha descubierto un nuevo suplemento estimulante, compuesto por ingredientes activos naturales. En Estados Unidos es un gran éxito y ya ha superado a azulcino en número de ventas, y en España se acaba de estrenar. Esta nueva e innovadora fórmula descubierta por este grupo de científicos, denominada comercialmente L-Vortex, actúa directamente en el aumento del flujo sanguíneo en la región pélvica, incrementando la potencia y la virilidad, así como el tamaño y el grosor. En la actualidad, más del 67% de los hombres en España sufren a diario algún tipo de problema relacionado con la indisposición eréctil. Las estadísticas alertaron a los expertos en la materia, que pudieron comprobar que era necesario un cambio radical en el mercado de la salud masculina. La fórmula de este compuesto estimulante obliga al cuerpo a restablecer permanentemente el flujo sanguíneo en la región del pene. L-Vortex tiene en su fórmula activos naturales concentrados, en las cantidades específicas para el aumento de este flujo sanguíneo, sin acelerar el corazón y efectos secundarios. Pero te voy a hacer una advertencia muy importante, este tratamiento no se vende en farmacias, no se vende en Amazon, no se vende en grupos de Facebook, se vende solo en la página oficial. Para ayudarte te voy a dejar aquí abajo la web del producto original para que no compres ningún producto falsificado en Internet, aquí tienes 365 días de garantía para usar y probar la eficacia del tratamiento. Realizar la compra es muy sencillo, tienes que rellenar tu nombre y número de teléfono que el equipo de L-Vortex se pondrá en contacto contigo para conocer mejor tu caso y recomendarte la cantidad exacta de tratamiento pro tu caso. Este activo natural aumenta hasta 17 veces el flujo sanguíneo en la región pélvica, aumentando la virilidad a partir de los 35 años. El equipo de científicos de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, tras 6 años de investigación e innumerables experimentos y pruebas, consiguió descubrir que activos, en la combinación ideal, tienen más posibilidades de apalancar en más de 17 veces los niveles de virilidad de los hombres mayores de 35 años de forma permanente. Según los científicos, lo que dicta el tamaño y el grosor del pene de un hombre, así como su disposición eréctil, su virilidad y su energía masculina, es exactamente el nivel de flujo sanguíneo en la región pélvica. Hay hombres que, por predisposición genética, tienen un nivel muy bajo de flujo sanguíneo en la región, lo que hace que el miembro nunca se desarrolle del todo y deje de crecer muy pronto, dando lugar a un pene pequeño o delgado. También hay hombres que, con el paso de los años, reducen de forma natural el nivel de flujo en la región, lo que se traduce en indisposición a la hora H, en eyaculación precoz y también en falta de energía y disposición en el día a día. L-Fortex es el resultado de esta investigación llevada a cabo centrándose en estos problemas que tanto aquejan a los hombres de España y del mundo. Las personas que participaron en el estudio en Europa, Estados Unidos y Brasil declararon Mayor disposición y energía en el día a día Más voluntad en la hora H Ayuda para la eyaculación precoz Aumento de tamaño, grosor y potencia La fórmula de L-Fortex ya ha ayudado a la vida de miles de hombres en Estados Unidos y Europa, y ahora miles de españoles están transformando literalmente sus vidas de forma permanente. Al estar compuesto por ingredientes activos naturales, L-Fortex no acelera el corazón, no tiene efectos secundarios y no tiene contraindicaciones, lo que contribuye a la gran popularidad que L-Fortex ha conquistado en España y en todo el mundo. Erecciones más duraderas El ingrediente activo del hongo es perfecto para cuidar tus erecciones, para que te preocupes sólo de satisfacer a tu pareja, con L-Fortex durarás más tiempo. Sin embargo, la demanda de este suplemento ha aumentado en los últimos días. Y, como cada botella de L-Fortex se fabrica en una instalación registrada y certificada por la FDA, producir un nuevo lote del suplemento lleva tiempo. Por lo tanto, tendrá que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. L-Fortex aumentará el volumen y el tamaño de su pene de forma asombrosa, se recomienda su uso a partir de los tres meses de tratamiento, para que tenga mejores resultados. Espero haberte ayudado, que puedas aumentar tu pene a través de este tratamiento. Quédate con Dios, un abrazo.